¿Qué es la sesión ordinaria? ¿Qué es la sesión ordinaria? ¿Qué es la sesión ordinaria? Sí, bueno, una sesión bastante interesante con un montón de temas que se han ido acumulando y bueno, siempre es interesante escuchar qué es lo que tienen que comentar los concejales en su hora de preferencia después de todo lo que ha acontecido en la ciudad, que ha habido un montón de cosas que son dignas de comentarlos.